¿Por qué veo menos de 6 ofertas en tu tienda? Pues porque tienes mucha lana y ya tienes demasiadas. Eso puede llegar a pasar. Hay cosas muy interesantes que suceden en la sección de tu tienda que quizás no conocías. Por ejemplo, si ya tienes al campeón, el precio en RP va a bajar, es decir, va a ser todavía más barato. Y esto también quiere decir que te pueden salir campeones con los que nunca has jugado o que has usado cuando están en la rotación gratuita. Lo que definitivamente no vas a ver en tu tienda, a menos que sea una tienda legendaria, son precisamente aspectos legendarios, aspectos definitivos, campeones o aspectos que se han lanzado en 90 días desde el horario del inicio de tu tienda, es decir, 90 días para atrás, aspectos limitados, aspectos exclusivos de botín, aspectos que estarán en oferta durante las promociones que se avecinan en el evento y aspectos que no están a la venta por RP, es decir, aquellos exclusivos de paquetes, aspectos victoriosos y aspectos prestigiosos, entre otros. Recuerda que para aumentar la probabilidad de que te salgan skins o aspectos para tu campeón favorito, debes de haberlo jugado muchísimo dentro de los últimos 6 meses. Si jugaste a Aram y te tocaron campeones super random, porque de eso se trata Aram, puede ser que te toquen en tu tienda aspectos de esos campeones, ¿vale? Por eso a veces decimos, bueno, es que yo no juego nada de esas cosas. Pues seguramente es por culpa de Aram. También influye mucho que tengas muchos aspectos de un solo campeón. Esto lo va a tener en cuenta el bot de descuento para seleccionar esas skins de tu tienda. Si eres nómada y te gusta viajar por todas las regiones de League of Legends, también has de saber que las ofertas no se transfieren contigo de un servidor a otro. Es decir, si te sale pura trash en las ofertas, puedes cambiarte a otro servidor y seguramente te toque algo diferente, como si reiniciaras el bot. Y por último, si sucede un error cuando estás intentando comprar algo en tu tienda, lo más seguro es que se solucione si cierras tu sesión y reinicias el cliente. Y en dado caso que el problema continúe, tienes que ir a enviar una solicitud, como ya lo hemos hecho antes, en la página de soporte de Riot Games. Y pues bueno, esto es lo que nos ofrece Riot como curiosidades en la sección tu tienda. Espero te haya servido de algo. Y si no, al menos aprendimos algo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!